El Ministerio de Salud recibió un moderno equipo de tomografía computarizada donado por el gobierno de Japón y su servicio será o se prestará a los habitantes del occidente del país. El TAC permite realizar diagnósticos rápidos, precisos y es el más moderno de la región occidental del país. Estudia con precisión la anatomía de una parte del cuerpo, así como las alteraciones propias de las diferentes enfermedades. Garantiza que vamos a dar a nuestros usuarios resultados de un estudio que seguramente van a intervenir positivamente en el diagnóstico precoz, en el tratamiento médico y o quirúrgico y en la evolución misma de la enfermedad de nuestros usuarios y usuarias. La donación de Japón incluye los costos de instalación del equipo, capacitación al personal médico y de mantenimiento preventivo. El TAC fue adquirido por un monto de más de 665 mil dólares, de los cuales el Minsal aportó con más de 100 mil y el resto por el gobierno japonés. Es una parte de la donación del equipo médico hecho en Japón para mejorar el nivel médico firmado en el año 2011 con un monto aproximado de 4.4 millones de dólares. Gracias a este proyecto, también el Ministerio de Salud va a recibir una donación de este TAC en el hospital de Sonsonate, otro que vamos a entregar al hospital de Sacamil y un equipo de resonancia magnética nuclear que va a funcionar en nuestro hospital Blum. Hace unos pocos años no había resonancia magnética en ninguno de los hospitales nacionales y ya el Rosales desde hace ratitos tiene su resonancia magnética, pero ya era tiempo que nos andábamos buscando financiamiento para la resonancia magnética del hospital Blum. Son más de 500 mil habitantes correspondientes a los 16 municipios del departamento de Sonsonate los que serán beneficiados con este moderno equipo. También se brindará atención a la población de municipios aledaños de los departamentos de Aguachapán y La Libertad, que suman más de 200 mil. Esto forma parte de la Política Integral de Salud que busca acercar servicios de calidad a la ciudadanía.